Tengo en mis manos al Optimus Prime de War for Cybertron Siege Y a mi, que me importa Así es, el mismo Optimus Prime que apareció en la serie de Netflix War for Cybertron Temporada 1 Siege Y hoy es el día, hoy es la noche, hoy es la tarde, dependiendo de donde me estés viendo Que le vamos a hacer su respectiva review a este hermosa A esta hermosa figura Viendo esta figura más a detalle Puedo ver que es un Optimus bastante detallado Con buen acabado de pintura Y con buenos detalles Diría yo que es uno de los Optimus más lindos que he visto en toda mi vida Y eso que he visto varios Ya hablando en serio, aquí te doy unas cuantas razones por las cuales quieres y necesitas Comprar el Optimus Prime de War for Cybertron Siege Punto número 1 Es barato Es una de las figuras más baratas que podrás conseguir de esta línea ¡Qué buen servicio! Y a pesar de su precio bastante accesible Es una figura que no te va a decepcionar Al menos si no eres muy exigente Así que el siguiente punto por el cual debes conseguir esta figura Es por su buena articulación Ya que no tiene la articulación más guau del mundo Tiene una articulación bastante decente Y podrás llegar a tener muy buenas poses con esta figura Como la están viendo en pantalla El siguiente punto por el cual debes conseguir esta figura Diría yo Es por el buen detalle que tiene A pesar de que este Optimus lo conseguí bastante barato Está incompleto En las partes completas que puedo ver Puedo apreciar el gran detalle que tiene este Optimus Prime Y el buen acabado de pintura que tiene Hasta incluye daño de batalla como pintura No es algo de la gran cosa Pero se agradece Otro punto por el cual deberías conseguir esta figura Diría yo Es por lo lindo que es No mames wey La verdad es una figura bastante linda Es una figura bastante chula Si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Que no tiene ni siquiera mochila Esto Esto que tú ves aquí Lo tenía el Optimus de la serie Así que Es una figura que está bastante estilizada Y eso me encanta Tal vez lo que me gustaría Es que incluyeran un poco más de accesorios Pero ¿Para qué? Si en la serie de War Force I Vetero No se le ve usando bastantes accesorios Si me hubiera encantado que incluyeran una Matrix Ya en esta versión Cosa que no incluyeron Pero bueno Por el rango de precio Tampoco puedo exigir tanto Creo yo Vaya dato perturbador Otra cosa que me hubiera encantado Que tuviese esta figura Es estos Orificios transparentes Que suelen tener los Transformers Aquí atrás Para que los ojos le brillaran Ya que este no tiene Al menos En mi copia no tiene Y los ojos se le ven bastante apagados Lastimosamente Y hablando de su modo camión Ah caray Eso si me interesa Aquí está Ya una vez ensambladas las piezas Te das cuenta Que el modo camión está bastante bien A pesar de que no es el mejor modo camión De Optimus Prime Se ve bastante bien Tiene una ingeniería Que comprime muy bien las piezas Y si logras Envolar todo correctamente Resultará en un modo camión Que se ve muy bien No tampoco es otra cosa No es algo de otro mundo Pero se ve bastante bien Tiene un modo camión Que si se ve un poco más pequeño De lo que me hubiera gustado Y yo en lo personal prefiero Siempre que Optimus Prime Se vea más grande Que Bumblebee Que Proud Que Sizeway ¿Por qué? Porque se transforma en un camión Pues me entiende En cambio Creo que Hasbro Aún no ha logrado bien Esas escalas Creo yo Corríganme en los comentarios Si es que estoy equivocado Pero a pesar de su tamaño Un poco pequeño Diría yo Que se ve bastante bien Se ve bastante bien Los detalles Se ve bastante bien El pintado Como les comentaba En el principio Este Optimus Prime Vino sin las llantas de atrás Pero aquí les dejo Unas imágenes de referencia Para que puedan ver Como se ve el Optimus Prime Completo Si tú tienes esta figura En tu colección Cuídala Amala Y valórala Ya que es una muy buena Pieza de colección Y si estás pensando En comprarla Yo te la recomiendo Totalmente Ya que está a buen precio Y se ve bastante bien Que agradable sujeto Así que pasamos nuevamente A su modo robot Le damos su calificación final Y yo les doy Unas hermosas 4.5 estrellas Ya que Si fuese un poquitito Más grande Si tuviese algún Que otro más Eso yo le daría Un poco más Le daría las 5 Que se merece Pero como les decía Por el precio Que nos están ofreciendo No nos podemos poner De exigentes Bueno Hasta aquí llegó El video de hoy Yo soy HR Nos vemos En un próximo video Bye bye Yo soy HR Y nos vemos En un próximo video Chau chau Maravillosa Jugar